Durante mi tiempo como consejera escolar, he trabajado con muchos niños que están luchando con emociones difíciles, especialmente la ira y la ansiedad. También soy la madre de dos niñas que definitivamente me mantienen al día con mis emociones. Hoy vamos a hablar de los muchos beneficios de la respiración profunda. Algunos de ustedes probablemente han hecho yoga o participado en otras prácticas de respiración consciente. Siempre sorprendo a la gente cuando les muestro cómo respirar conscientemente. Claro, conocen los pulmones y el oxígeno y han estado respirando desde el nacimiento, pero a la mayoría de ellos les encanta aprender que la respiración puede ayudarlos a calmarse y hacer frente a los sentimientos grandes. Al igual que nuestra respuesta natural de luchar o escapar ha evolucionado con el tiempo, nuestros cuerpos también han desarrollado una respuesta de descanso. Incluso sabemos cómo activarlo al tomar respiraciones largas, profundas y completas. Las técnicas de la respiración más saludables son el uso del músculo abdominal, nuestro diafragma para empujar y tirar de la respiración dentro y fuera de nuestros pulmones. También puede ser especialmente útil respirar conscientemente, centrándose en el aire que entra y sale de su cuerpo y cómo su cuerpo hace que ese proceso suceda. Una tercera técnica para tratar de hacer es tomar respiraciones largas y lentas, exhalando durante un periodo de tiempo más largo que la inhalación. Hoy vamos a repasar cinco técnicas de respiración diferentes. Incluso he pedido a un par de niños que me ayuden a demostrar algunos de ellos. Para nuestra primera técnica, es importante recordar a los niños que sus pulmones son bastante grandes. Con el fin de inflarlos por completo, su estómago tiene que moverse fuera del camino. Así que tienen que centrarse en tomar lo que llamamos respiraciones profundas del viento. Pida a su hijo que se acueste boca abajo y coloque una mano o un animal de peluche sobre su estómago y una mano sobre su pecho. Deje que respiren profundamente durante cuatro recuentos y luego exhalen lentamente a través de su nariz durante seis recuentos. Recuérdeles que presten atención al aumento y caída de su pecho y estómago mientras completan el ejercicio. Con respiraciones profundas del vientre deben notar que su estómago se mueve hacia arriba y hacia abajo mucho más que su pecho o hombros. Respiración de globos es similar a respiraciones profundas del vientre e involucra fingir. Pida a su hijo que se ponga de pie y coloque las manos delante del estómago como si tuviera una bola o globo desinflado. Puede fingir que el globo desinflado está realmente dentro de su estómago. Dígales que inhalen lentamente e imaginen que están haciendo estallar su globo. Asegúrese de que están expandiendo sus pulmones, sus costillas y abdomen. Luego que lentamente desinflan su globo soplando todo el aire hacia afuera. Respiración cuadrada, también llamada respiración de caja, es otra gran técnica. Este es uno que a menudo les digo a mis estudiantes que lo hagan antes de un examen o presentación. Es cuatro por cuatro por cuatro por cuatro. Respira mientras cuentas hasta cuatro en tu mente. Uno, dos, tres, cuatro. Espere cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Respire hacia afuera durante cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y de nuevo, espere cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Repita cuatro veces para un aumento instantáneo de oxígeno. Tomar cinco respiraciones puede ser una gran herramienta cuando los niños están realmente molestos por algo y pueden usar sus manos como referencia o punto focal. Primero estiran una mano como una estrella. Usando el dedo índice de su otra mano, trazan sus dedos hacia arriba y hacia abajo. Mientras rastrean el pulgar, respiran a través de su nariz. Mientras retroceden, exhalan por la boca. Repita con los otros dedos y luego cambie de manos si es necesario. Nuestra técnica final de respiración es Bumblebee Breathing, respiración de abeja. Puede ser muy calmante. Los niños cierran los ojos y colocan sus dedos ligeramente en ambos oídos. Respiran lentamente para un recuento de tres. Mantienen la respiración para un recuento de tres. Y luego liberan suavemente la respiración en un recuento de cinco y zumbando. Hay muchas más prácticas de respiración como estas por ahí. Básicamente, cualquier cosa que haga que sus hijos se detengan y se concentren profundamente en respirar funcionará para ayudarlos a calmarse y centrarse en sus sentimientos. Incluso dar vueltas por un campo y encontrar flores para soplar. Usar la respiración para girar una rueda de alfiler o soplar burbujas son formas divertidas y fáciles de hacer que los niños exhalen. Adultos, estas técnicas funcionan muy bien para todas las edades. Pruébelo usted también. Por lo tanto, no olvide que probablemente lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos es tomar descansos durante todo el día y desencadenar nuestra propia respuesta de relajación. O mejor aún, establecer una meta familiar para tomar tiempo fuera para la respiración consciente cada hora. Establecer horarios durante todo el día, sin importar dónde se encuentra. Cada vez que las cosas empiezan a sentirse fuera de control, es hora de volver a la respiración. Familias, queremos asegurarnos de que sepan que el Distrito Escolar del Condado de Clark tiene muchos recursos disponibles para que usted durante este tiempo y siempre. Contamos con recursos comunitarios para ayudarle en las áreas de vivienda, alimentos, transporte, apoyo académico, apoyo emocional, social y muchas otras áreas. Algunos de estos recursos están en la pantalla. Por favor, no dude en ponerse en contacto con el consejero escolar de su hijo para obtener apoyo adicional.